Buena, 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 ¿cómo están gente linda de YouTube? Bienvenidos a un nuevo videazo para el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les voy comentando, les voy diciendo qué es de mi vida, por dónde ando, por dónde están girando estas morochas. Hablando de las cubiertas, ¿no? De las ruedas. Como verán, ando chocopelado, no hay nada ahí atrás. Y estoy en Carcarañá. Ay, si lo asalto, mi idea lleva fortuna, peor. Uy, vienen de atrás. Peor que un camión esto de caudales. Caudales no, bueno, los del banco. Eso tendría que estar con custodia, el camión de la carne. Bueno, nos encontramos en Carcarañá. ¿Y qué caranchos hacemos en Carcarañá? Bueno, se rompió el semicito. Se rompió el semicito. Ya ahí capaz que les dejo foto. ¿Qué pasó? Se rompieron los bujes. Eso derivó a que se cruzara el semi. Lo cual también derivó a que la vejiga trasera, porque es un semi neumático, la vejiga trasera, se asentara en un perfil en C. ¿Qué ocurrió? Que al sentarse en un perfil en C, la agujerió. Y la pinchó. ¿A qué llevó eso? Eso llevó a que el semi se cayera de traste. O sea, se cayera de la cola del semi. ¿Y qué derivó a eso? A que el eje neumático, más allá de que vaya levantado, trabajara y palanqueara. ¿Qué derivó eso? A que palanqueara, bueno, como les decía, palanqueara el eje neumático y lo de soldo. ¿Qué derivó a eso? A ver la gente, a ver el ejemplo de gente que tiene Menoya. ¿Por qué? Porque lo de mantenimiento, lo del taller, se portaron pero excelentísimo. Se portaron una maravilla. Se pusieron a soldar ahí en la calle, se pusieron a desmerilar, soldar, poner gato, trajeron el clave para sacar la rueda. No, se portaron pero de 10, de 10. No, 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 una locura. Se portaron de maravilla. Le pegaron una soldadura, le soldaron unas planchuelas para que yo pudiera levantar el eje neumático y pudiera venirme porque estaba casi en el piso. Y bueno, esa es la historia de mi vida. Ahora fui al centro de Carcarañá a pasear un poquito y a sacar plata para poder mangiare, para poder masticare, para poder comer. Y acá volvemos al taller. Bueno, este video lo vamos a dedicar, gracias a un comentario, lo vamos a dedicar a hablar de un cierto tema en particular. Hola, ¿cómo verán? Invertí en el canal. Sí, invertí en el canal. Ahora tengo el micrófono para que el audio salga muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo mejor. Hasta me siento que puedo cantar. Escuchen. Rosa, rosa, la maravillosa, como blanca rosa, como flor hermosa, la que me come. El lunes a domingo voy desesperado, corazón perdí en el calendario. Dime dónde estás que no, no tengo nada. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, para que sepa que te quede como un buen torero. ¡Olé! Eh, pero queremos video de viaje, de ruta. ¡No! ¡No! No, porque está el semi arreglándose, no puedo ir a ningún lado hasta que lo termine. Teoricamente lo terminan esta tarde, o ya mañana, pero bueno, no podemos rutear, gente. No podemos rutear. Así que vamos a hablar de este tema. En el último video habíamos hablado de, para los que empezaban por primera vez en este oficio, de consejos, de tips, vamos a decirlo así, para que tengan cuidado, para que tengan en cuenta una vez que arrancan en este oficio. Y de ese video sale este comentario. Y sobre este comentario vamos a hablar, porque tiene razón, no se habla mucho acerca de las mujeres camioneras, o las mujeres que quieren ser camioneras. ¿Hay algún impedimento? ¿Qué tipo de impedimentos hay? Está más fácil para los hombres que para las mujeres. Estos sectores van a ser desde que se empieza a hacer el carnet, una vez que se empieza a buscar trabajo, y una vez que ya estamos en la ruta 3, 3 puntos vamos a tocar. Y vamos por el primero, vamos por el primero. El primer punto es, ¿hay alguna diferencia o algún impedimento para que una mujer se pueda hacer el carnet profesional? Y es absolutamente no. No, no hay impedimento, no hay impedimento. ¿Por qué? Porque primero se tiene que hacer el carnet común, luego pasa el mismo tiempo que pasa del carnet común para un hombre, lo pasa para la mujer, después se puede hacer el profesional, y el profesional es siempre lo mismo, teoría, práctica, y no hay impedimento para que una mujer se haga el carnet profesional. Luego va el tema del psicofísico, el carnet nacional, que tampoco es porque es todo psicofísico, es bueno, prueba de manejo, y es exactamente lo mismo. Yo creo que el impedimento acá más grande es el impedimento al bolsillo, y eso no determina si sos mujer, si sos hombre, ni importa, porque la fortuna que tenés que poner para hacerte un carnet hoy en día profesional más el nacional, bueno, es un impedimento, no al género se podría decir, pero sí al bolsillo. Por lo cual, primer punto, hay un impedimento, ¿para que la mujer se haga el carnet profesional? Profesiona, absolutamente no, así que, que sos mujer y querés hacerte el carnet profesional, anda y hacételo, así de sencillo. Segundo punto, es conseguir trabajo, ya tenés el carnet, te costó un montón, sudor, lágrimas y platita, bueno, ahora a buscar trabajo, ya lo tenés. ¿Hay algún impedimento para que la mujer busque trabajo de camionera? Y tampoco, a ver, el impedimento que hay, acá ya entra el tema de empresa, depende de la empresa, depende de lo que quiera la empresa, ¿gana más un hombre que una mujer viajando y cosas así? Sí, absolutamente no, porque esto se basa en lo que hagas de viaje, si viajas más, ganas más, si viajas menos, ganas menos, no tenés un punto y no se basa en que si son mujeres o hombres. Viajas más, vas a ganar más, viajas menos, vas a ganar menos, seas hombre o mujer. ¿Hay algún impedimento para empezar a trabajar? Yo creo que sí, pero no porque seas mujer. Oye, el impedimento está en que recién inicia y no hay experiencia. Como ya lo decía en el video anterior, a las empresas le cuesta tomar chofer cuando recién inicia. ¿Por qué? Por simple experiencia. Es un trabajo que demanda que la persona que está detrás del volante tenga experiencia, tenga, como se le dice a alguna empresa, horas de vuelo. Así que ahí está el impedimento y realmente no importa si sos hombre o mujer, es exactamente lo mismo. Tercer punto. ¿Hay algún impedimento para que la mujer, una vez que ya hizo el carnet, ya consiguió trabajo y ahora en las rutas? ¿Hay algún impedimento para que las mujeres anden en los camiones, en las rutas y pasen meses, pasen semanas, fuera de la casa, de sus casas o en la ruta? No. No, sencillamente no. Y acá entramos en 2.2, un par de puntos importantes. A ver, he escuchado por ahí. No, porque a una mujer le cuesta subir la lona, no puede, no tiene esfuerzo. Tontera porque, bueno, si no tiene, ¿qué hay? ¿Cuál es el problema? Seguramente yo no trabajo con lona, he trabajado con lona, pero bueno, ahora es tanque. Seguramente ha llegado el punto donde te levantaron la carga hasta ahí arriba y el del CLAR te tuvo que ayudar a subir la lona porque no podía. ¿Cuál es el problema? Y acá entramos en el punto importante de que la gente empieza a malopinar porque alguien te ayudó. O sea, porque alguien te ayudó, no estás capacitado o capacitada para hacer ese trabajo. Algo que es totalmente absurdo y totalmente tonto porque si no podés hacer un trabajo porque se te complica más o te tienen que ayudar, por ejemplo, a subir las lonas porque te tienen que ayudar, por ejemplo, a subir baranda o a sacar parante, lo que sea. O sea, estoy hablando de un carrozado porque, bueno, es lo que aparentemente lleva más labor, más labor físico. No te voy a decir un tanque porque subirse, abrir la boca, cerrarla, no demanda mucho. O cambiar una goma o hacer alguna reparación. Es totalmente absurdo y es totalmente equivocado pensar que porque te ayudan no estás capacitado para eso. Siempre la ayuda la va a tener cualquiera. Por ejemplo, a mí se me rompió el semi y me ayudaron a sacar goma, a soldarlo y eso no está mal visto. ¿Por qué tiene que estar mal visto que alguien te ayude? Porque tiene que estar mal visto que a una mujer camionera, por ejemplo, le ayuden a subir las lonas arriba. Al contrario, da una imagen o da un buen aspecto de que todavía hay gente buena, de que todavía hay gente que si te ve que está haciendo fuerza o te está costando hacer algo, va y te va a ir a ayudar. ¿Cuál es el problema? No hay ningún tipo de problema. Por eso esas personas que dicen que es porque le cuesta suela o no pueden cambiar un arroz o goma, es totalmente absurdo y saben que realmente no le den bolilla a esa gente porque son los típicos haters, los típicos odiadores que no les fue bien en la vida, no tuvieron una bonita influencia y bueno, después andan odiando medio mundo. Si sos mujer, si querés ser camionera, dale para adelante, dale que tenés que perseguir tu sueño y bueno, dale nomás, dale para adelante. Es algo que en los últimos tiempos se ve mucho. Hay muchas mujeres camioneras, más que nada se ven mujeres brasileras. A mí me toca a veces estacionar o pasar un tiempo en Areco esperando carga o para lavar, lo que sea. Y hay muchas mujeres del transporte Marvel, que seguramente alguno lo conoce. Y hay muchas mujeres camioneras. No hay impedimento, no hay nada. Vos lo podés hacer, dejate jodí. Y ya finalizando, quería hacer este video porque está bueno, está bueno el comentario que puso esta seguidora. Y si es que no estás suscripta, suscríbete. Porque ahora yo no te puedo decir esta suscriptora porque no sé si estás suscripta. Así que suscríbete para yo decir el comentario que puso esta suscriptora. Bueno y otra cosa, le mando un saludo a todas las mujeres que ven el canal, que son seguidoras del canal. Y ya damos por finalizado este video. Recuerda, dejen en los comentarios su opinión. Dejen su me gusta, su suscripción. Compártelo si te ha sido de ayuda. No se olviden de ir a ver los otros videos del canal. Quieren ver ruta, quieren ver paisaje, quieren ver... Tenemos de todo, así que vayan a verlo. Me estoy asando, me estoy asando. No olviden de ir a las redes sociales del canal. Instagram JP, canal 2021. Facebook JP Aventura. TikTok, arroba JP Aventura 02. Y gente linda de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos, nos vemos. Que tengan un lindo día. Una buena tarde. O una buena noche. Depende del momento que estés viendo este video. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.